Esto yo te lo traje, pa' que te de, pa' que lo mate y te mare, ojalá que la nota no te de pa' problema, y que te de pa' beber. Esto yo te lo traje, pa' que te de, pa' que lo mate y te mare, ojalá que la nota no te de pa' problema, y que te de pa' problema. ¡Josicina! ¡Estoño, estoño, estoño! ¡Estoño, estoño! ¡No me hagas la p***! Pero todo es barrio. ¡Estoño, estoño, estoño, estoño! María José, María José, María José, María José, María José, María José. ¿Mudian? ¿Mudian? ¿Cómo te está? ¿Cómo te está? ¿Cómo te está? No, 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 no. Te están pagando pa' matarme, pero me tienen para. Por eso no puedes tirarme, solo te quiero a mírame. ¡Pero no puede tocarse! Óigame, señor. Decida que tú te quieres. Yo no uso esto. ¡Pero señor! ¡Pero señor! ¡Pero señor! Es que yo soy el mejor. ¡Ah! Hay aguacate, hay aguacate Hay aguacate, hay aguacate ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para que te cobre? ¿Cobre? No lo va a pasar No, no ¿Verdad? Entonces, déme lo cual Yo no sé a Fernández de Sapa ¿Para que esa gente está en el cuarto? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Octubre 19, 2010 Humor a otro nivel Bromas pa'l mundo En un televisor cercano Donde el vecino En la barbería En el salón de belleza Donde sea Si no tienes televisor Róbatelo Entrevistas Reportajes Cámaras secretas Un tro de vaina Hector Reyes Productions Espérate que se me ha caído el papel Espérate J.Loo Productions La travesuda coming through RRARARARAAAA